Y para todas esas mujeres que se conectan con nosotros hasta ahora, mi recomendado y el recomendado 0x3 es a la belleza Jacqueline Ortiz para que siempre las dejen hermosas para cualquier ocasión, ya sea algo formal, informal, mejor dicho, pueden estar siempre bellas en manos de expertos porque cuentan con diferentes servicios de uñas, peinados, maquillaje, mejor dicho, aquí quedan los números de contacto en pantalla y sus dos puntos para que los visiten y siempre estén muy lindas.